¡Mejora tu dicción en dos minutos! Dicción es la manera de pronunciar y escribir, pero eso lo veremos en otro video. El propósito de hablar es comunicar, informar, y la mejor manera de hacerlo es con claridad. Este es un ejercicio de articulación. Mandíbula, lengua, labios. Incluiremos gesticulación para marcar cada expresión. Además, proyección de aire para fortalecer el sonido de cada palabra. Para este ejercicio puedes improvisar una conversación o leer un texto de un libro o una revista. El objetivo es que realices el ejercicio durante dos minutos continuos para que notes su efectividad. Hagámoslo con un guión. El país es enorme. Somos nuestros cimientos, que son también nuestras raíces. Caminamos de forma constante. Nunca nos detenemos. Sudamos. Sufrimos. Incansables. Siempre con la frente en alto. Y ahora vas a aumentar mayor cantidad de aire. Somos conquista, pero también la independencia de nuestra tierra. Somos intensos, gritones y apasionados. Somos morenos y güeros. Somos juventud, pero también somos experiencia. Al finalizar el ejercicio, notarás mayor flexibilidad en tu mandíbula, lengua y labios. Esto te permitirá mayor fluidez. Ahora, la gesticulación te permitirá marcar mejor tu expresión. Recuerda que también somos lenguaje no verbal. Este lenguaje corporal se ve mejor frente a una audiencia, porque todos te pueden observar y no solo te escuchan. También leen lo que dice tu cuerpo. Y proyectar mayor cantidad de aire permite un mejor desplazamiento del sonido. Este ejercicio funciona perfecto si vas a entablar una conversación importante, dar una conferencia, una entrevista, una clase, hablar en público. O estar frente a una cámara, un micrófono, grabado o en vivo. Realiza este ejercicio durante dos minutos para que notes el resultado. Ahora, ¿quieres un reto más grande? Ahí te va. Hazlo durante cinco minutos y el resultado será extraordinario. Por cierto, si notas que los músculos de la cara te comienzan a doler, ojo, es como cuando te juntas con tu amigo el más gracioso o el más torpe y te hace reír tanto y dices, ¡Ah! No sabía que había tantos músculos aquí de tanta risa. Va a pasar algo similar. Son ejercicios. Son tus músculos en actividad. Insisto, hablar en público no es fácil. Es increíble. Practica. Soy Tavo Garay. Dale like, comparte, suscríbete, pícale a la campanita, deja tu comentario y hasta el siguiente video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!